Ahí con la risa soy del Barça, venga. Primera aparición pública de jugadores y directivos del Barça tras quedar a 10 puntos del Real Madrid. Y a juzgar por sus caras no se les ve especialmente preocupados. Aeropuerto del Prat, 10 de la mañana. Los jugadores esperan para pasar el control de seguridad. Messi, de nuevo con su capucha, bromea con Dani Alves. Esta imagen de Leo Messi dista bastante de la de hace dos semanas tras volver de Valencia. Aquí se le vio triste, con la mirada perdida. Al margen de sus compañeros. Hoy también llevaba la capucha, pero subía las escaleras enérgico y sonreía mientras charlaba animadamente con Dani Alves. Dos imágenes algo distintas de Leo Messi. Alexis ve nuestra cámara a lo lejos y hace alguna gracia con Thiago. El brasileño era de los jugadores más animados del grupo. Pero sin duda el centro de atención era Gerard Piqué. Esta mañana ha sufrido un percance con su coche al salir de casa. Así ha quedado el vehículo. Pero Piqué bajaba con esta cara del autobús. Y luego se le ha visto igual de sonriente y tranquilo hablando con sus compañeros. A pocos metros su abuelo Amado Bernabéu se abrazaba con Sandro Rossell. Si alguien parecía feliz en el aeropuerto esta mañana, era el presidente azulgrana. Tras pasar el fin de semana esquiando, Rossell se mostraba así de sonriente. Charla animada y carcajadas de este tipo. En definitiva, ambientes y muestras de preocupación pese a los 10 puntos de distancia.